Después que salí del corantelio Trapense de Estados Unidos, estuve estudiando para el sacerdotio en un seminario en Colombia. Allí en una clase de teología, un profesor nos dio la noticia de la muerte de Marilyn Monroe. Eso me inspiró a mí este poema, como una oración por Marilyn Monroe. Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la muestranita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafo y sin firmar autógrafo, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el TAN, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pifar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son una seguridad del seno materno, pero también algo más que esto. La cabeza con los caminadores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad pago el choco de luz, pero el templo no son los estudios de la 26 y su hijo, el templo de mármol y oro, es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando los percadeles de la 26 y su hijo. Se hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a un empleadito de tienda, que como todo empleadito de tienda, fue la estrella de su vida. Y su sueño fue realidad, pero como la realidad del técnico, ella no hizo sino cual, según el script que le dimos, el de nuestra propia vida, y era un escrito acoso. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra fuente y censuría, por esta colossal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y depresivos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santo, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impontualidad a los estudios. Cuando estuvo de empleadita de tienda, su vida fue la estrella de cine. Y su vida fue irreal, como un sueño que un tejiata interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando te abren los ojos, se descubren que juegan con los espectores y apagan los espectores. Y desmontan las dos paredes de la potencia. El espectro era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O con un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Huizor, vistos en la salita del apartamento miserable, la película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a qué iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco periodista, el round number. O como alguien que ha herido por cáncer, alarga la mano un cerebro desconectado. Señor, quien quiera que haya sido y que ella iba a llamar y lo llamó y tal vez no era nadie. O era alguien cuyo número no está en el directorio de los páncreas. Contesta tú este lector. Aplausos. 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 Aplausos.